Miro de mi ventana a las tardecitas grises y recuerdo las calles de mi viejo color cuando la ausencia triste me lleve en otro rumbo recordaré tus calles, tu viña y tu garzón yo sé que cuando vuelva te encontraré cambiado tu aroma de eucalipus nos traje al corazón pero hay viejas paredes que me cuentan la historia de mansiones de lujos, de jardines en flor ay no te mueras nunca por mi viejo barrio ay no te mueras nunca por mi viejo amor las citas en la plaza ya volverán de nuevo mintiendo las promesas que el tiempo se llevó las citas en la plaza ya volverán de nuevo mintiendo las promesas que el tiempo se llevó y ella de su palo los mira con recuerdo el santo testigo que hubieron los tiempos se vio como las calles mataban sus viñegos se trozando el aroma de las viñas en flor y por aquella calle donde asenté mi nido soñaron los morenos señores del tambor y templaron sus voces señalada viva cantándole a su barrio con todo el corazón y templaron sus voces señalada viva lo que antes se llamaba el sueño de color ay no te mueras nunca por mi viejo barrio ay no te mueras nunca por mi viejo amor las citas en la plaza ya volverán de nuevo mintiendo las promesas que el tiempo se llevó las citas en la plaza ya volverán de nuevo mintiendo las promesas que el tiempo se llevó como las citas en la plaza y en la plaza ya volverán al final que el tiempo se llevó